¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están? Muy bien, felices, contentas. ¡Ah, qué bueno! Sabes que quiero ser como unas riberas como tú. Si yo quiero ser el Teletobby, mi familia Teletobby, ¿cuál es el requisito para tener un Rally Show como Las Riberas? Yo creo que más que nada tienes que estar dispuesto a mostrarlo todo. ¡Todo! ¡No! ¡Todo! ¡Todo! Nos reservamos ciertas cositas, pero salimos en el Rally Show, están las cámaras sin maquillaje, hablamos de todo. Obviamente van a poder ver que nos amamos mucho, estamos unidas, unidos todos, pero nos peleamos. Y tienes que ser un poquito loco, como que zapadito, porque nosotros como que sí, estamos un poquito divertidos. Divertidos, perdón, un segundito, eh. Es que eso, hay que escucharlo. Y cuéntame, ¿cómo se te dio la idea de hacer este Rally Show? Pues hemos estado en Rally ya casi siete años, y pues yo creo que es algo que nos viene, no sé, natural. Nos tomamos un tiempo y... ¿Quieres? No te preocupes, yo, yo. Gracias. ¿No tienes salsita por ahí? Si tienes salsa, pues sí. ¿Salsa? ¿Así se quitas? No. La pretenda no. Ah, ok, pues tú cómete. Este, y pues yo creo que por eso, la gente más que nada estaba pidiendo el Rally Show. ¿Te gusta la salsa picante o no? Picante. ¡Wow! Me encanta lo picante. Porque no me gusta lo picante. Sí, yo creo, así en el molcajete, salsa en el molcajete. Bueno, espérate un ratito porque se me ha... ¿Qué? Eh, tengo las preguntas acá y si a mí se me olvida. Ah, no te preocupes, a mí también se me olvidan las cosas. Mira, discúlpame, ¿qué se me ha... Todo el huracán. Todo el huracán. Todo el huracán. Ese es un número de teléfono de alguien al parking. Ah, muy bien. No puede faltar el celular. El celular muy importante. Sí. Ahí después vamos con el tema del celular. ¿Dónde está el mío? El de reality, chiquis, encontrar el amor. Agárra el micrófono. Cuéntales un poquito, apenas acabas de cumplir 19 años. Sí, pues... Felicidades. Thank you. ¿Pues del amor o qué? ¿Del amor, de la escuela? Pues ando en la escuela, no tengo tiempo a enfocar en tener un novio, pero nomás así ando trabajando y en la escuela. Y trabajo para la empresa de mi mamá. Ah, qué bueno. ¿Y tú, chiquis? ¿Yo qué? ¿Qué quieres saber? ¿Encontrarás el amor? ¿No encontrarás el amor? Ahorita apenas acabo de salir de una relación de casi cinco años. Una relación muy difícil. Pero pues, yo creo que necesito tiempo para sanar. Y no sé, pueden ver muchas cosas en reality show. Nunca se sabe lo que pasa el día de mañana. ¿Y ya que perderás el miedo cénico o...? Ya, no, creo que el primer show que hicimos con mi mamá como que estaba bien. No lo quiero, no me gustan. Pero ya, I don't know, se hicieron como familia. Los camera guys es... I don't know. Es parte de la familia. Ya, es parte de la familia. Según tengo un dato que tú, chiquis, tienes un salón de belleza. ¿Tú crees que el tinta de Donald Trump le ha afectado algo? Yo creo que sí. Yo creo que ya tiene varios años. Que ya no se debe de tener el cabello ya. Yo creo que le ha afectado de más. Ahí hay que tener cuidado con eso. Hillary Clinton, ¿ya te mandó un email ya? El email para... Felicitando tu programa de Rivera. Todavía no. Yo creo que como cambió el email, se le fue el mío. Se le fue el mío entre los que se le perdieron. De Rivera son los Kardashian hispanas. O las Kardashians que son de Riberas Americanas. Sí. Mira, yo respeto mucho a la familia Kardashian. Yo digo, pues, qué bueno. Han hecho un buen trabajo y son muy buenas en hacer dinero. En hacer dinero. Y pues, con eso, yo digo, pues, somos una familia grande. Yo creo que en ese aspecto sí somos como los Kardashians. Pero somos de Riberas. Nomás hay una familia de Riberas. Y yo creo que, pues, sí, somos un poquito más... Igual de bonitas, pero un poquito más redonditas. Pero mi tratado es mejor. Exacto. Pues, porque somos mexicanas y somos latinas. Nos gusta, pues, la comida rica. Y, pues, yo creo que en ese aspecto sí somos muy diferentes. Salimos sin maquillaje. Que creo que, pues, te digo, eso es algo que a la gente le va a gustar. Porque sí, ellos se van a encontrar en nosotros. Bueno, yo estoy casado, compañero, pero... Sí. ¿Qué haces? Ella es tan bonita. Ay, gracias. Me engamento tus ojos. Muchas gracias. Y también... Yo creo que uno cuando se siente libre y feliz y eso como que te hace lucir un poquito más radiante, yo creo que eso es muy importante. Para mí siento que es una relación con Dios y me ayuda. No sé. Gracias. Y mi mamá me hizo solita. Yo creo que también eso nos ayudó mucho. Qué divertido, me despertaste.